Te extraño Cómo se extrañan las noches sin estrellas Cómo se extrañan las mañanas, ¿verdad? No estar contigo por Dios que me hace daño Te extraño Cuando camino Cuando lloro Cuando río Cuando el sol brilla Cuando hace mucho frío Porque te siento como algo muy mío Te extraño Cómo los árboles extrañan el otoño Y en esas noches que no concilio el sueño No te imaginas, ay amor Cómo te extraño Te extraño Cómo te extraño Cuando la aurora Comienza a dar colores Por tus virtudes Con todos tus errores Por lo que quieras, no sé, no sé Pero te extraño Pero te extraño A cada paso A cada paso que yo siento en solitario A cada paso que yo siento en solitario Estoy muriendo Estoy muriendo Estoy muriendo, amor Porque te extraño Te extraño Porque la aurora Comienza a dar colores Con tus virtudes Con todos tus errores Por lo que quieras, no sé, no sé Ay, pero te extraño Pero te extraño Oh, pero te extraño Es de mía, pero Ay, yo te extraño Carraquilla mío Te extraño Te extraño Oh, 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 oh Lo extraño Lo extraño Te extraño Yo te extraño Allora Te extraño No sé Yo te extraño Yo te extraño Ay qué te extraño Veo Yeah, ale ¡Ole! ¡Gracias!